Hola chicos. En este video vamos a ver como hacer videos interactivos como el de los botones o el de la prisión. Y antes de empezar el video este tutorial está solo en PC así que en celular no va a funcionar. Pero buscaré una forma que funcione. Lo primero que tenemos que hacer es el video. Por ejemplo el de los botones. Tenemos que hacer el video y después los videos de las elecciones. Después de hacer los videos ponemos los videos de las elecciones en no listado. Y vamos al video principal. Le damos en el lápiz. Y vamos a pantalla final. Seleccionamos el de los dos cuadrados o el otro. Después seleccionamos el cuadrado que queramos y seleccionamos selecciona el video especifico. Y elegimos el video de la elección. Lo mismo hacemos con el otro cuadrado. Después ajustamos en cuando quieres que aparezca los cuadros. Si ponemos guardar. Y listo ya tienes tu propio video interactivo. Acá está el resultado. Si quieren más tutoriales de esto solo quiero que se suscriban y dejen un like para más tutoriales. Bueno chao.